Estamos lanzando hoy la primera campaña de detección temprana Entra en su mundo, la estamos lanzando en conjunto con la gente de Lima Inc. que ha hecho todo el trabajo de la parte profesional, gráficas y demás. Nos han diseñado también la página web que es www.fundacionteasantacruz.org Ahí van a poder ver toda la campaña. Es una campaña que está en las bases de la creación de la fundación. La lanzamos también con motivo de que estamos en nuestro mes aniversario. Este 27 cumplimos 10 años. Así que bueno, es un trabajo fuerte que esperemos que sea masivo. Se está lanzando por todos los medios de comunicación y de manera paulatina. Se van a ir presentando sorpresas a medida que pasan los días. Bueno, es importante también que este mensaje llegue a la comunidad, ¿no? Puntualmente haciendo hincapié en algunos indicadores. Sí, los que estamos dando a conocer principalmente son 8 indicadores. Nosotros los denunciamos como señales de alerta para que toda la comunidad los conozca y los hagan conocer. Estén atentos, que por ahí pasan desapercibidos. Uno los toma a veces como que son situaciones normales por la edad. Porque bueno, la detección temprana la estamos trabajando en los primeros años de la infancia, ¿no es cierto? Por ahí muchas veces pasa por algún berrinche que uno toma como normal, pero cuando ya se vuelve más rutinario, ya es más repetitivo, tenemos que estar alertas y si se presentan más de tres señales, hacer la consulta con el pediatra porque hay algo que puede estar encuadrándose dentro de TEA o de algún otro cuadro. Respecto a lo que es este tema, ¿también se pueden hacer consultas acá, acercarse, conocer la forma en la cual se trabaja? En la página web que te mencioné, nosotros tenemos pediatras que se han ofrecido voluntariamente a recepcionar las consultas de los papás ante una presunción del diagnóstico. Invitamos igual, si más profesionales quieren sumarse a estar en nuestra página, que se comuniquen con nosotros y con gusto los incorporamos para que las familias sepan a quiénes dirigirse y sepan que esos profesionales están capacitados para derivar ante una presunción de diagnóstico. La idea también, me imagino, es trabajar desde temprana edad, decía usted, es fundamental para este tema y que, bueno, consultarle respecto a si hay mayor cantidad de consultas este último tiempo, si se incrementó la cantidad de niños con esta patología. Y a medida que la información circula, se van haciendo mayor cantidad de consultas. A nosotros nos escriben mucho, en nuestra página de Facebook han llegado consultas. Nosotros, como Fundación Hecha por Papás, más que darles una recomendación o una sugerencia, no podemos hacer, pero sí, destacar esto, ¿no?, de la consulta con el pediatra. Siempre es mejor sacarse la duda y por ahí, no siempre va a ser un TEA, ¿sí?, pero por lo menos estemos atentos y, bueno, si llega a ser una cosa o la otra, poder diagnosticar lo que tenga que ser y trabajar. Mientras antes nosotros arribemos, en nuestro caso, a un diagnóstico de TEA, antes se van a poder comenzar las intervenciones y antes se va a poder empezar a mejorar la calidad de vida, que es a lo que apuntamos, ¿no?, mejorar la calidad de vida de nuestros chicos. Bueno, para ir terminando, recordemos nuevamente la dirección de la página y seguramente agradecer a todos aquellos que están haciendo posible esta campaña. Sí, se están sumando gente de todo el país. Inició como una campaña local y, gratamente, ha superado las barreras de Río Gallegos. Tenemos la participación de famosos, van a poder ver los videos en nuestra web. La repito, es www.fundacionteasantacruz.org. Ahí van a estar, bueno, vamos a estar subiendo testimonios, van a sumarse más personalidades. También personas de todo el país que se han sumado, también los invitamos a los que se quieran sumar a mandarnos sus videos. Y, bueno, a invitarlos también a compartir y que esto sea masivo, se difunda y que estén todos nosotros difundir las alertas.